Hola a todos chavales, bienvenidos al canal. Hoy vamos a jugar a Digimon Story Cyberslow. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! pero no hay un gran valor Y en este hecho no hay malas ¡No! 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 Sigues sinろ que alguien tiene la que quiera ¡E Jumpa!!! ¡Nos dijo! ¡Ay ! ¡Ya! ¡MaGBA! ¡La sensitivity! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?